Sabemos que la forma de trabajar está cambiando. Hay una encuesta que hizo Talent Trends 2023 de Mercer y dice que en el 90% de los casos no es una opción para la compañía, ya que algunos puestos son presenciales, como aquellos que necesitan contacto con un interlocutor. Pero sí hay cambios serios. Julieta Manzano, 30 años de experiencia en el área de recursos humanos, partner en Mercer México. Cuéntamelo todo. Oigan, pues encantada de tocar un tema que me apasiona. Venga, venga, venga. Ya mencionabas algunos números, pero ahora nos acercamos a ellos. El final del trabajo como lo conocemos, Marta Alan, sin duda es una realidad. Sin duda está sucediendo. Y los líderes ya lo están viviendo y los seguidores están despertando a la realidad. Oigan, me muerdo de ternura. Acuérdense, hagamos memoria todos juntos. ¿Se acuerdan de su abuelo o su papá yéndose a trabajar? De madrugada hasta en la noche. De traje. Con un portafolio. ¿Se acuerdan? No puedo de la ternura con nuestros abuelos y papás con un portafolio. Work as we know it's over. Ya murió. Y quisiera dar un marco, porque no es nada más porque a alguien se le ocurrió Marta Alan, sino porque la pandemia nos surgió a ello. Con la pandemia vi a los dueños de empresas, los consejos, con cara de pavor, viendo al dragón del miedo de frente, diciendo estamos en modo supervivencia. Y necesitamos oxígeno, que era el cash flow, que era el efectivo. No importaban los edificios, las acciones, las inversiones, porque lo que había que cuidar era el flujo. Claro. Era el oxígeno. Entonces, la pandemia nos lleva a una aceleración brutal hacia la supervivencia. Y entonces, el que no entregaba domicilio, pues fíjate, Marta, que empezó a entregar. Claro. Y el que no tenía un comercio online, empezó con su comercito online. Sí. El que nunca entendió cómo se vendía en Instagram, pues le entendió. El que no tenía una página, el que no era digital, se volvió digital. Oye, los que no daban servicio a sus clientes vía WhatsApp, inventaron un WhatsApp y, si necesario, un Telegram. El que no entregaba comida a casa tampoco se la dudó y le entró ahí. Y es que estamos interconectados. Y más que nunca, regreso al único marco que traemos hoy de referencia, Marta. Ocho mil millones de almas en el mundo vivieron la suerte de Wuhan con el COVID, con la pandemia. Un punto en el mapa determina al resto por el nivel de interconexión que ya traemos. Claro. El trabajo cambia y entonces la gente se empieza a estresar. Los que tienen que ir al centro de trabajo por nervio de contagiarse, los que no tienen que ir por el nervio del síndrome del estrés, tecnoestrés. Y aparece el tecnoestrés, el síndrome del profesional desgastado. Aparecen cosas bien nuevas que no traíamos tan a la mano antes. Ahora escuchen a Julieta, porque les va a compartir las nuevas formas de trabajar. Y empezamos con la primera. Escuchen esto. Dark kitchen. O sea, la cocina oscura. ¿Y qué tiene que ver con todos ustedes? Mira, le llaman otros la cloud kitchen y también otros la ghost kitchen. Y es este lugar que no tiene el letrero bonito y no tiene el comedor hermoso para traer a los comensales, que no es un restaurante, pero que funge como tal. Tú llamas a sushi XXY y sushi XXY llega a tu casa, pero tú no sabes que cocinaron en una cocina en la Roma. Tú no sabes que hay un dark kitchen behind, que no tiene toda la infraestructura y todo el gasto, que implicaría montar un restaurante nice, pero que le da el servicio y provee a la firma de una serie de maquilas, vamos a llamar así, para dar a la demanda una respuesta mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho menos costosa y mucho más productiva que si tuviera un montón de restaurantes. Estás hablando de servicios de comida que no son un restaurante per se, que son una cocina para servir a los pedidos vía web. Totalmente. That's a dark kitchen. Tecnología y eficiencia de la mano. Gig economy. Échate esa. Gig economy, otro término que por favor que no me los apantallen, no se duerman. Oye, y nada más quiero decir una cosa más. O sea, imagínense ustedes que quieren emprender un negocio, que saben cocinar muy bien, que tienen un recetario infernal de su familia. Podrían armarse un dark kitchen. Ya estás. Tener a tres, cuatro personas cocinando en su casa. Abrirse una cuenta para Uber Eats o cualquiera, rápido lo que sea. Tener su Instagram picudísimo. Y tener un Instagram picudísimo. Y nadie sabe que it is your dark kitchen. Correcto. Y tú haciendo dinerales. Oye, Alibaba, dime dónde hay una tienda de Alibaba. Sí, claro. Y es de los comercios más grandes del mundo. 100%. Con un dark kitchen behind. Claro. Gig economy. Aquí la gente le apuesta a la libertad, Marta. Es, no me quiero emplear. Entonces, tengo mucha libertad, pero poca seguridad. ¿Por qué? Porque no tienes una nómina, no tienes un sueldo seguro, pero te la juegas entre libertad y seguridad. Entonces, buenos ejemplos, Airbnb, tenemos Uber, Cabify, Didi, pero tenemos a Solvers con Z, que son estos señores que vienen a resolverte cualquier problema de plomería, de carpintería, de lo que sea tu casa. O Task Rabbits, que son otros que tienen un poco el concepto anterior de Dark Kitchen, pero a la vez tienen esta característica de gig economy, en donde no te empleas, sigues como freelancer, tienes libertad, poca seguridad. Yo no puedo creer que en México no exista el, ¿cómo se llama? Rabbit. Task Rabbit. Es una maravilla. Es una locura. Es una locura, o sea, literal. One Stop Shop. Es un One Stop Shop, pero por ejemplo, si ustedes necesitan a alguien que venga a pintar un muro de su casa, y no conocen a nadie, ustedes entran a Task Rabbit, y ahí buscan pintores. Y están certificados. Y están certificados, están checados, entonces llega un fulano, es que yo lo usé una vez en Estados Unidos, y te pinta el muro del color. Compré un mueble infernal de armar online. Llámate. Llamas a Task Rabbit y hay gente que es especialista en armar muebles, otro negocio que podrían hacer cuentavientes. Todos los hombres que escuchan este programa, que es un buen cacho de la audiencia, oigan, si son grandes handymans, oigan, réntense para hacerle eso a otra gente que lo necesita. Sí. Task Rabbit es parte del Gig Economy. Totalmente. Totalmente. Y es parte también de un Dark Kitchen, si así lo quieres nombrar. Ok. A ver, este me encanta. Humanidad aumentada. Que no es más que el ser humano con tecnología en la mano. Nada más. Cuando yo quiero ver la letra pequeña y ya tengo vista cansada, pues uso unos lentes de tus ópticas estas tan mencionadas. Número dos. Quiero ver lejos, uso binoculares. Quiero ver en la oscuridad, uso otro tipo de lentes. Quiero ver a kilómetros, uso otro tipo de lentes. Y entonces mi humanidad se ve aumentada en términos de hasta dónde puedo alcanzar como ser humano. Soy más preciso, género menos merma, género menos errores en procesos que son algoritmisables, repetibles y que de alguna forma podemos llevar a través de tecnología. No todo se puede llevar a tecnología, pero hay muchas cosas que podemos llevar a otro nivel con mayor velocidad, a veces menores costos, Marta, mucho más eficiencia y nos da ventajas competitivas contra otros muy interesantes. Ok, este les va a encantar, que es el famoso coworking. Una compañía de coworking es WeWorks, ¿no? Correcto. Ok, ¿qué es básicamente? Son lugares en donde te encuentras vecinos de otras empresas que van a trabajar, que quieren salirse o de la rutina de casa o que viven en 40 metros cuadrados con otros tres que tienen oficina virtual o que necesitan privacidad o que simplemente quieren cambiar de aires en la mañana y en la tarde, financiado por ellos o por la compañía para la que trabajan y que de alguna forma encuentran recursos, encuentran espacios y encuentran condiciones también de conectividad mucho más eficientes que en casa. Ahora, tú has visto, tú que estás metida en el tema de recursos humanos desde hace muchos años, un cambio de decisión en las empresas, de dejar de pagar esas rentas millonarias, empezar a rentar espacios de coworking, hacer home office por lo menos dos, tres días a la semana para muchos de sus empleados y el resto, en vez de pagar esas rentas del infierno, rentar espacios de coworking para los que necesitan conectividad, por ejemplo, o interacción o hacer reuniones con sus coworkers. Por ahí me eché un artículo que se llama los mamuts de Santa Fe y a esto me refiero. Es estos grandes edificios que empiezan a morir lentamente y que cambian de giro a hoteles o a coworking spaces o a salones para fiestas. Veo de todo, pero sin duda la organización tiende a encogerse. El shrink process es una realidad en la organización en cuanto a instalaciones físicas, pero ojo y aquí quisiera hacer un paréntesis bien peligroso y bien delicado. Marta, no podemos hablar todo el tiempo de home office cuando solo el 9% de la población económicamente activa tiene acceso a este lujo y privilegio. Es un lujo y un privilegio. Entonces el centrarnos ahorita en hablar en home office y en los mamuts nos deja el 91% afuera de la charla, que son esos que fueron, seguirán yendo y todavía. Sí, porque a lo mejor gran parte de ustedes cuentavientes que escuchan este programa, ustedes sí pueden hacer home office porque normalmente trabajaban en espacios de oficina. Cierto. Pero por ejemplo, pensemos que también hay otro gran pedazo de mi audiencia que puede ser que trabaje en una casa, que trabaje en restaurantes, nos escuchan media planilla de los choferes de Uber. No, pues los Uber no pueden hacer home office. No hay manera. Ni los repartidores de Rappi. Ni el que maquila refrescos, ni el que nos hizo medicinas y los superhéroes que nos, superhéroes que nos mantuvieron, con muchos productos y servicios a la mano durante la pandemia. Los doctores que aman este programa tampoco pueden hacer home office. La enfermera. ¿No? Pero es interesante ese dato. Solamente el 9% de la población a nivel mundial puede tener el privilegio de hacer home office. Así es que los que hagan home office, siéntanse sumamente, siéntanse sumamente bendecidos. Totalmente. Es un, es una, una bendición. Ok. Ahora, en este cambio de nuevas formas de trabajar, hay algo que me interesa mucho. Creo que hace 30, 40 años, estábamos todos muy enfocados, y sobre todo las generaciones anteriores, en los hard skills. y era muy importante saber ciertos tecnicismos, ciertas habilidades, ciertas prácticas muy puntuales de lo que el trabajo requería. Pero hace 30 años, Julieta, piensen ustedes, nadie hablaba de lo importante que es ser culturalmente adaptable, de ser enfocado a la resolución de conflicto, de ser un resolvedor de problemas, de ser adaptable, de ser disruptivo, de ser innovador, ¡qué bárbara, muy bien, excelente! de ser a people person, de tener buenos skills con la gente. Correcto. Esas no eran cosas que se valoraban en el mundo profesional hace 30 años. Ese hombre del que hablaste al inicio con corbata, portafolio, y goma en el pelo, sin duda, era un book smart. Sí. Sin duda, era mucho más orientado a memorizar cosas. Y servía, porque no había dónde encontrar esa información. Hoy, Daniel Goleman, en su libro de inteligencia social, dice algo increíble, Marta, que te va a encantar, y es, de nada sirve tu alto IQ si te comportas como extranjero social. No podemos comportarnos como extranjeros sociales, no podemos nada más confiar en el IQ. Yo no hago nada con alguien con alto IQ si no tiene un, si se comporta como extranjero social. Necesitamos sin duda el que nos demos cuenta que hoy se contratan más actitudes que aptitudes. Que el book smart quedó un poco en el olvido y que el street smart toma la delantera para decir cómo, con quién y con conexiones y la era digital de la mano. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Julieta Manzano, su expertise es recursos humanos. Ella, entre otras cosas, se ha dedicado a entrevistar gente, a buscar talento toda su vida. Hablando específicamente de soft skills, vamos a hacer examen sorpresa. Vamos a ver quién de ustedes tiene los soft skills suficientes y necesarios para que su talento sea atractivo hoy para un reclutador del futuro. Venga, échala. Buenísimo. Bueno, antes de hablar de ello, necesitamos tener muy claro la pasión y el propósito. Porque, pues, hija, ¿cómo hablamos de soft skills si no sabemos para dónde? Entonces, lo primero es que te raya, que te encanta, que te fascina ser. ¿Para qué eres bueno? Ya lo habíamos hablado otras veces. No, no empieces con que quieres ser cantante de ópera cuando no hay madera. Seamos un poco realistas y digamos, ¿para qué soy bueno? ¿Y qué me fascina? Porque esa pasión y esa emoción va a jugar a favor de la ecuación tal cual. Claro. ¿No? Yo estoy en mi pasión. Yo también. Yo estoy en mi pasión. Entonces, a ver, primer soft skill. Conexiones. Muy importante. ¿Qué tienes alrededor para llevar ese propósito a otro nivel? Tú, cuando vas a poner un negocio, Marta, pides prestado dinero. Porque quieres llegar más rápido a donde quieres llegar. Necesito poner un whatever y necesito dinero. Si yo me tardara en ahorrar ese dinero para entonces tenerlo, esas son las conexiones. Las conexiones te llevan mucho más rápido a donde quieres estar. Las conexiones aceleran y potencian. Entonces, hay que estar muy claro qué quiero hacer y con quiénes me puedo aliar. No les acabo de hacer un video en Instagram que no puedo creer la cantidad de veces que se ha reposteado. Creo que tiene medio millón de reproducciones de que uno es el resultado de las cinco personas que te rodean. Vamos a ampliarlo. Uno es tan sexy como los contactos que tienes. ¿Cuánto llevan? Un millón. Un millón de reproducciones. ¡Guau! Como los contactos que tienes. Y las conexiones, Marta, te tengo noticias, no son al azar. Se diseñan. Se generan. Se buscan. Se buscan y se trabajan. Se producen. Y a veces no es a la primera. Buscar a Marta para que escribiera en mi libro a la que le debo la vida no fue a la primera. Entonces creo que sin duda es ser valiente, ser humilde, es ir con fe, yo con oración. Claro. Y las cosas salen. ¿No? 100%. Entonces, bueno, esa es una de las muy, muy importantes conexiones. No por azar, por favor, ¿a quién conoces, Marta? No. ¿A quién tenemos que conocer? Claro. Oye, ¿a quién llegaremos? No. ¿A quién tenemos que llegar? Bien. Y creo que es muy distinto el discurso para nosotros mismos. Porque también eso habla de un cierto perfil de actitud de una persona. Sí. Eres, no sé cómo se dice, a go-getter. Eres proactivo. Eres una persona que sale a buscar las cosas. Un logra objetivo. Eres un doer. Haces las cosas. Haces que las cosas sucedan. Acuérdense lo que siempre les digo. La vida recompensa las acciones. No los sueños, no los pensamientos, no las ideas, no los planes. Las acciones. Totalmente. Totalmente. La que sigue tiene que ver recomponerte tus métricas. Para ser realmente alguien de soft skills, no puedes ir romántico. No tan soft, ¿no? Necesitamos ser hards también. Y la frase es, el hard skill perdería sentido sin el soft skill. Pero no me tiren a la basura el hard skill. Las habilidades duras son muy importantes. Que tú sepas hacer radio. Que tú sepas cómo... Es una cosa. Cómo se genera valor a la compañía. Cómo se incrementa el rating. Cómo se consiguen más clientes. Cómo se amplía la cartera. Por más... Claro. Cómo se logra un mejor retorno. No solamente es la risa y risa. Haces tus números y eso ha vuelto a temas como el tuyo, como la mercadotecnia, mucho más quirúrgica, mucho más sofisticada y mucho más, diría yo, científica. Es ahí donde el big data se vuelve una parte importante del hard y del soft skill. Y eso nos hace quirúrgicos. Y eso nos hace matemáticos para dar consejos de consultoría. Ustedes en una cosa, yo en otra, mucho más sofisticados. Absolutamente. Entonces, el ser amigo de los números y si no, traer a alguien que sí lo sea y que te ayude. No tienes que hacerlo todo tú. Claro. Saber delegar y saber poner best in front es fundamental. Oye, mucho dicen los americanos, attitude is everything. La actitud lo es todo. Totalmente. Y yo creo que para mí uno de los mejores soft skills que pueden existir es tu capacidad de adaptarle, adaptarte al ambiente y a la situación y con el equipo de gente con que tienes que trabajar bajo esas circunstancias. En muchas organizaciones, Marta, graficamos desempeño contra actitud. Si yo no tengo desempeño y no tengo actitud, ¿dónde estamos? O sea, si alguien no trae desempeño y no trae actitud, honestamente, no creo que debamos mantenerlo mucho tiempo, a menos que hablemos con él, le demos un coaching de corto plazo y veamos si reacciona. Pero la actitud y el positivismo es fundamental también en los soft skills porque esto de llegar con buena onda, a ver cómo sumo, a ver qué te traigo. A mí si me hablan de enchúlame algo, yo digo yo le entro porque ese positivismo crea esas alianzas de las que hemos venido hablando. No es solo hacer equipo, es crear alianzas, es volvernos cómplices, que tú sepas que cuentas conmigo, Marta, como yo conté contigo un día y que esto trascienda y se vuelvan otros niveles de relación creo que sin duda es fundamental. Pero les digo una cosa, ahora sí que comidita para que se queden pensando, Food for Thought, para todos ustedes que escuchan este programa, ¿qué tipo de profesional son ustedes, cuentavientes? ¿Son profesionales adaptables? ¿Tienen una buena actitud en su trabajo? ¿Suman al ambiente? ¿Crean un ambiente mucho más armónico? ¿Te da flojería comer con los de la oficina? ¿Armas conexiones? ¿Creas tribu con tus colaboradores? ¿O eres un elemento disociador? ¿Eres el chismoso? ¿Eres el grillero? ¿Eres la célula de cáncer en la empresa? ¿Eres el que arma rollos donde no hay? ¿Eres el deshonesto? ¿Eres el flojo? ¿Qué tipo de profesional quiere ser? Porque esa sí es una decisión que uno puede tomar. Vamos a tener que hacer parte dos, porque yo puedo hablar contigo horas de horas de horas. Porque en la parte dos con Julieta Manzano, ¿saben de qué vamos a hablar? De los nuevos trabajos. A lo mejor todavía es una alternativa para muchos de ustedes, pero a lo mejor es una gran alternativa para sus hijos, para los que tienen hijos que ya están en secundaria, en prepa. Muchos nos preguntan. ¿Qué hay que estudiar? ¿Cuáles son las nuevas chambas del futuro? Todo eso lo vamos a hacer en parte dos con Julieta Manzano. Igualmente la encuentran en Julieta Manzano Oficial. Ella es experta, desde hace 30 años en el tema de recursos humanos, que es algo que nos interesa mucho en W Radio, en este programa y en esta compañía, ayudarlos a ser ustedes el mejor profesional y la mejor persona que ustedes pueden. Ahí la encuentran y Julieta Manzano.com. Correcto. ¿Y el libro? ¿Y el libro? Pues se une el patrocinador hasta enero porque quiere su evento. Pero ahí viene el libro. Ahí viene el libro. Hacemos parte dos, Julieta. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias!